Y en esta Semana Santa, qué mejor que recibir al sacerdote, Juan Andrés Gordo Verde, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Hasta con música después. Tengo que decirle felicitaciones por haber ganado el carnaval, todo, muy bien. Muchas gracias. Es que no te había visto. Me llegaron todos los chistes verdes que hiciste. Sí. Del Gordo Verde también. Sí, señor. Y Andrés, y no te voy a preguntar por el beso, ¿no? Por el beso, sí. Es un tema. Pero es importante lo que nosotros, así, en la Murga hacíamos un chiste con él. Él siempre tuvo muy buena onda. Y esta es la forma, está bueno decirlo al aire, no lo hablamos fuera del aire. Esta es la forma de recibir cuando es de buena onda, ¿no? Es un mensaje para alguno que se haya sentido atacado. La idea es divertirse, reírse. O sea, hicimos un chiste con él, pues sabíamos que tenía buena onda. Y lo tomaste muy bien. No, la que me mató fue... No, como es esta chica que la rompe en Jimena, Jimena, Jimena. Estábamos, nos invitaron al tablado. Bueno, ahora lo voy a decir acá en la tele, no sé para qué lo voy a decir, pero bueno. Estábamos en el tablado, estábamos celebrando, estábamos tomando una cerveza que nos invitaron a tomar una cerveza. Nos invitaron a la mesa, estábamos así. Y pasó Jimena, aplauso, no sé, y agarró y levantó y dijo, ¡Eh, el cordobarde tomando cerveza! Me quemó adelante de todo el tablado. Le digo, dime. Y después me decía. ¡Voy a matar! No, pero fue muy divertido, fue muy divertido. ¿Cómo estás viviendo esta semana, Juan Andrés? Bueno, bien, muy contento. Preparando el corazón para lo que es el fuerte, el triduo pascual, que arranca mañana jueves. Y bueno, estoy ya con las valijas todo pronto porque nos vamos con ciento y pico de gurises a La Paloma Durazno. Pasamos por Sarandí del Gí y nos vamos para La Paloma Durazno a celebrar la Semana Santa allí. Es un lugar donde hace muchos años que no hay sacerdotes. Y cuando fuimos nos dijeron, mirá, hace años que vemos por Google cómo celebrar. Hay un cura salesiano, Juan Gastón, que va desde El Paibas hace como cien kilómetros para ir hasta ahí a celebrar cada tanto la misa. Dijimos, ta, nosotros somos un montón, nos dividimos y un grupito de cien gurises nos vamos a ir para allá a vivirlo en grande. O sea, están pregonando en realidad lo que siempre hablabas tú del tema de la iglesia hacia afuera, ¿no? En salida. La salida. Es una semana muy intensa, muy fuerte, con un mensaje cada día, tanto el jueves, el viernes, como el sábado, ¿no? El jueves, por ejemplo, el mensaje pasa más por el lado del servicio. Es la clásica misa del lavatorio de pies, en donde Jesús mismo se puso el delantal para con sus discípulos y le dijo, yo vine a servir y el que quiera seguirme, que sirva a los demás. Y se puso el delantal, un escándalo, ¿no? Y lavar los pies era lo propio de un esclavo en ese momento. Y Jesús le lavó los pies a sus discípulos, como diciendo, este es mi mensaje desde el servicio a los más necesitados, a los más pobres, a los que están solos, a los que están... Perdonando, dándole otra oportunidad a los que estuvieron mal, ¿no? Por ahí, Lu, exactamente. El jueves. Y es el día del cura, del sacerdote. Mañana, cuando digas el día del beso, acordate que mañana es el día de los curas. ¡Qué bien! No te olvides, ¿eh? Voy a estar allá desde la Paloma, Durano, viendo a ver si es el día del cura. ¿Por qué? Pegaditos los días. Además, el día tiene el final del beso y el día... Alguien se respondió con alguien ahí. No son compatibles. No, pero ¿cómo no? Bueno, pero hay un momento de la ceremonia religiosa que es la paz sea contigo y ahí uno se da un beso. Y ojo, que el beso no siempre... Judas traicionó a Jesús con un beso. Sin duda. Además, el beso lo llevamos para un lugar acá. Exactamente. Mucho más trivial, pero el beso tiene otras connotaciones que tienen que ver con los vínculos en general. De amor, de fe. De amor, de fe. Uno trata siempre de... Obviamente. Bueno, entonces, el jueves, eso. Y entonces, la última cena fue la primer misa. Digo, porque a veces los que nos están escuchando no tienen ni idea que celebramos en Semana Santa. Y está bien, ¿eh? Porque no tenemos por qué saber. Digo, yo los otros días estuve con un judío rabino que se los recomiendo, Elori. Es un argentino joven, muy macanudo. Y me ayudó también a comprender un poco mejor lo que celebran en las Pascuas judías. Y está bueno porque, digo, somos todos tan distintos. Y conocer y... Ah, nos matamos de risa. Bueno, entonces decías, el viernes... Ahí va. El viernes, el jueves, eso. El lavatorio de pies, última cena. O sea, la primer misa y el servicio. El viernes es el día donde uno recuerda, no decimos celebramos, sino que acompañamos a Jesús en su muerte, ¿no? La muerte de Jesús. En la cruz. Y entonces ahí hay muchas prácticas que uno como católico, y también hay gente que no es católica, pero por costumbre las vive. Es verdad. De como forma de decir, bueno, yo este día hago un sacrificio para unirme de corazón a este misterio, ¿no? Por respeto lo hacen algunos, otros lo hacen por fe, pero en fin. Y entonces ahí es donde muchos compran pescado, evitan comer la carne. ¿Vos te apegás a esa costumbre de no comer carne un viernes santo? Sí, sí. Yo sí. Sí, sí, sí. Y no solo no como carne, sino que en lo personal hago ayuno y abstinencia. Abstinencia es lo de no comer carne. Y el ayuno es que ese día como pan y agua, problemas no voy a tener. No, pero por eso te iba a decir, no lo hagas siempre porque se te va el nombre artístico. Ya no sos gordobino. Claro, voy a pasar a ser... Qué flaco. Yo la panza no la pierdo. Pero, ojo, acá por ahí me llegaban un montón de mensajes a raíz de algunas cosas que fueron saliendo. Porque sí, a ver, contémosle a la gente que no todo el mundo tiene por qué saber, se viralizó un mensaje que supuestamente era tuyo donde hablaba justamente del tema de comer carne y demás y en realidad no es un texto de tu autoría. Sí, no. Se viralizó un texto que, bueno, creo que no sé si lo dijo un cura argentino. Después estuve viendo... El texto decía, coman lo que quieran en Semana Santa, el sacrificio no está en el estómago, sino en el corazón. Te abstienes de comer carne, pero no te hablas con tus hermanos, no vas a visitar a tus viejos padres, no le pasan la manutención a sus hijos, que, bueno, golpean a su mujer. Un buen asado no te hace una mala persona, como tampoco un filet de merluza te hace un santo. Ese es el texto que me atribuyeron. Yo me río porque, ¿qué pasa? En el fondo, en el espíritu de lo que dice ese texto, yo lo comparto. O sea, comparto de que un asado no te hace una mala persona ni una merluza te hace un santo. No comparto, uno, cómo está escrito eso de que cagan a palos a sus mujeres y todo lo demás. Sí, yo no lo dije así, pero sí, es eso. Pero está escrito así. Exactamente. Claro, no es tu forma de hablar. No, o sea, no comparto tampoco eso de que coman lo que quieran porque está todo bien. Por algo hay un día para... Exactamente. Digo, obviamente, cada uno es libre de hacer lo que quiere. Uno, como católico, en el día en que se recuerda y se conmemora la muerte de alguien que tú querés mucho, vos lo vivís como querés. Ahora, ¿qué es lo que nos han propuesto? El ayuno no lo inventó la Iglesia Católica. Vamos a empezar por ahí. Es algo antiquísimo. La Iglesia Católica lo asumió y, es más, también proviene de otras religiones, ¿no? Sí, está el holocausto judío y... Hay varias religiones que tienen... Y el ayuno. El ayuno, bueno. El día del perdón. Los musulmanes, los judíos, pero también los budistas. O sea, lo que quiero decir es, es una práctica que la Iglesia la asume para determinados momentos y es muy buena porque tiene un fin y es liberarte vos interiormente de las cosas que a veces nos tienen atrapados. Hoy podemos hacer ayuno, por ejemplo, de las redes. Sin duda. Podemos hacer ayuno de lo que decimos o dejamos de decir. Ese texto, hay cosas que... No visitás a tus viejos. Bueno, hay otra manera. Yo lo que comparto con ese texto es que verdaderamente uno puede... Que lo que vale es lo que uno hace de corazón. Porque si vos no comes asado, pero te comes un salmón que te encanta, entonces, ¿qué sentido tiene en ese día? Practicar la palabra de Dios de verdad con gestos cotidianos. Totalmente. Vivirla. En el año. Vivirla. Vivirla. Exactamente. Bueno, eso es el viernes. El viernes. Y el sábado, el sábado a la mañana... A ver, el viernes como para terminar, ¿no? O sea, cuando un amigo, un ser querido tiene problemas o pasa por momentos de dificultad, no le decís ya se te va a pasar y ya está. Lo acompañás, aunque no entendés. Hay veces que uno no sabe ni qué decirle a un amigo cuando está en problema. A todos nos pasa. Y sin embargo estás. Sí. Y vos decís, pa, qué grande, no sé, el Diego. Yo estaba hecho pelota y me cayó a tomar un mate. ¿Qué te dijo? Nada. ¿Me acompañó? Me acompañó a tomar un mate. Estar. Es eso, estar. Entonces, el viernes santo, quien tiene fe y para quien Jesús significa alguien importante, esta es una práctica de estar, de acompañar. Sí, mucha gente que no es creyente también, acompaña, como lo decías vos. Acompaña básicamente porque es una tradición y es una forma también de estar quizás no siendo creyente. Sí. O por respeto. No es una práctica exclusiva. Exacto, por eso. A veces es por respeto. Es una compañía también en tu familia. Quizás hay una persona, en mi familia, hay muchas personas creyentes. Sí, es como un respeto. Y es un acompañar y quizás es juntarte con la familia alrededor de la mesa, pero quizás con otros alimentos para acompañar a ese familiar que sí lo es. Sí, totalmente. No hay que ir en contra. Hay gente como que va en contra. Eso es raro, también pasa mucho, ¿no? Claro. Voy a hacerlo, voy a pasar abajo de la escalera porque no creo en esto y lo voy a pasar de gusto. Voy a comer carne para que se... Claro. O sea, es contigo mismo eso que estás haciendo, porque en realidad no... Pero mirá, eso no es nada. No es nada haciendo en contra de algo. Totalmente. Totalmente. Pero, por ejemplo, vos ese día... Por ejemplo, yo no fumo, ¿no? Pero hay gente que fuma y que le gusta y que... Vos ese día, en vez de fumarte las dos cajas que te fumabas en el día, no fumaste nada y te comiste un asado, te puedo asegurar que eso valió mucho más a los ojos de Dios que el hecho de que hayas comido un asado que de pronto lo comiste porque tu familia te estaba esperando con eso y... ¿Me explico? O sea... Es como el sacrificio... Exactamente. Ahora, no con esto estoy negando que el ayuno y la abstinencia un viernes santo es una práctica muy buena para acompañar su rayo que con el corazón uno termina logrando cosas más grandes y más profundas. Y el sábado, la noche del sábado de Pascua, como que preparando al domingo la vigilia y después el domingo la misa de Pascua, lo que celebramos es que Jesús, Jesús, que murió por nosotros, no quedó muerto, hablando en criollo. Pegó la vuelta. Esto es un viaje, es un misterio. Yo sé que a veces el que está mirando en este momento es que... ¿Qué película de Marvel se miró el cura? Bueno, ¿saben qué? Es un misterio de fe que lo creo con todo mi corazón. Me ha tocado acompañar entierros, velorios, situaciones muy complejas de niños, jóvenes, adultos, ancianos y de seres queridos. Y creer que Jesús resucitó en criollo lo que significa es que pegó la vuelta para decirnos la muerte no es el final. Nos espera una realidad distinta que es el cielo. Y este es el misterio de la Pascua. Por eso es un viaje. Porque yo como cura vivo, y como cura no, y un creciente y un católico. O sea, es el misterio más grande de nuestra fe. Por eso lo celebramos en grande. Y por eso los huevos de Pascua y por eso los conejitos. ¿Vos sabías esa? Sí, sí. ¿La sabían o no? No, así que... El huevo, que sé que por allá en la cocina quedan riquísimos, el huevo habla de una vida. De un huevo sale vida. Y el conejo, para los que no saben, justo ahora nos vamos para el Paiva, que allá se cría mucho conejo para la gente del campo. El conejo es un animal que se reproduce mucho. Y habla de vida y de vida. Entonces, tanto el conejo de chocolate como el huevo de Pascua son formas paganas, vamos a decirle, humanas, de transmitir el misterio que se celebra ese día, que es la vida. Que la muerte ya no tiene la última palabra. Y entonces, esta semana en Criollo esconde un misterio que es para todos. O sea, creyentes, no creyentes, judíos, católicos... Ahora, Andrés, ¿cuán esperanzador es entender o sentir que no es el final la muerte? Es un viaje, Lu, pero es real. Está salado. A veces me pasa que voy a los entierros y ni que hablar en este tiempo de pandemia donde me ha tocado estar en entierros con un familiar o con dos porque el resto de la familia no podía estar. O sea, donde a veces no sabés ni qué decir y te querés callar la boca, pero la fe que uno tiene para mí es un regalo que no me la puedo callar. O sea, sería un botón y sería un gran botón. Pero aparte, ¿cuánto aliviana el dolor sentir que esa persona no es que eso es el cuerpo, pero que hay tanto más? El alma, ni que hablar. Sentir que uno puede seguir conectado. Sentir que... Por más que la persona... No la vea. No, que pierde un ser querido, es muy difícil que eso lo pueda visualizar. Sí, pero yo he visto personas que... Pero te convierte como algo de fe o de esperanza que te vas a reencontrar. Podés tener esa esperanza, pero a veces para muchos puede ser difícil visualizarlo. Es real. Claro. Yo admiro y he visto personas perder seres queridos en situaciones muy dolorosas, padres puntualmente que perdieron un hijo y que la fe les permitió entender y trascender el dolor de una manera maravillosa. Además estamos hablando de lo único inexorable que tiene la vida, ¿no? Lo único que sabemos cuando empezamos a vivir es que vamos a morir. Es un misterio. O sea, apegarse a esa fe del cielo básicamente ayuda a muchas personas. Y todo lo que ayuda a las personas me parece que está... Esto que decía Diego, o sea, en un parto a las mamás, ¿no? Que nos están escuchando. En un parto, el momento del parto si no tuviese la epidural, es doloroso. ¿Cómo? Es doloroso. Y a veces con epidural yo digo, ustedes sabrán. Es un animal, es la naturaleza, su máxima expresión y es muy doloroso. Y vos decís, pa, pero ¿y esto? Y hay unas enfermeras que sostienen que cuando la mamá le pones el bebé y lo ve y lo palpa y cosas como que de un momento a otro, no es que se le pasa el dolor, pero por lo menos que ya lo vive totalmente distinto. Y ustedes sabrán, ahora, de alguna manera y salvando todas las distancias, la muerte es un parto, es un parto. Y el misterio de entender con el corazón que nos espera una realidad distinta porque Jesús volvió para decirnos los espero en el cielo, el entender eso es como a esa madre que le ponen el bebé en los brazos y dicen, bueno, a pesar de este dolor, me queda la esperanza de que nos volveremos a reencontrar. ¿Cómo? ¿Dónde? No sé. Mago no soy, bueno, hago magia porque me gusta la magia, pero la de Daniel K. Pero verdaderamente es una semana muy especial y a todos los que nos están escuchando desde las distintas partes del país porque eso es lo lindo que tienen estos canales como el 12, es un canal que llega a todos los rincones del Uruguay. ¿Y cuánta gente necesita esa esperanza? ¿Cuánta gente nos está escuchando? Juan Andrés, hablando de eso, justo nos están escribiendo mucha gente de todo el país porque quieren colaborar de alguna manera con todo el trabajo que realizás. ¿Cómo pueden hacer para eso? Qué gran. Bueno, yo estoy en el barrio Santa Eugenia, justo por acá vino el Jimmy, estoy con Jimmy y con Mili que son referentes generales de ahí y pueden escribir en las redes, a través de las redes o gordo.verde o arroba santa eugenia que a partir de ahí o promise. ¿Y qué necesitan? Bueno, todo. Siempre, o sea, siempre hay cosas, es un barrio donde viven 236 familias, un alto porcentaje del máxima precariedad, entonces muchas cosas vienen bien. A veces cosas que vos estás cambiando o que dejas de usar o a veces ropa, comida, muebles, todo viene bien. Hay que ver cómo se gestiona y es real que no siempre puedo responder. Ahí pido disculpas porque los mensajes a veces me pasa eso y tengo a alguien que me ayuda con los mensajes pero bueno, es todo un tema. Pero bueno, y estamos con una movida muy linda con los hogares containers donde estamos cambiando también a las familias que viven en máxima precariedad. Ya llegamos 50 familias que salieron del barro, del piso de barro, de la chapa y la lata y el techo de nylon a un hogar container. Le hicimos hogar container porque son muy bien herméticos por dentro con calefacción propia del hermetismo eléctrica dos dormitorios cocina baño ducha eléctrica o sea agua caliente y es un esfuerzo muy grande cada hogar container sale 10.500 dólares y juntando moneda a moneda peso a peso vamos 50 familias y por eso perdón que lo diga capaz que no corresponde pero por eso fue mi participación en el programa de cocina donde estuve participando para también visibilizar eso y que bueno es una bendición hablando de bendiciones tenemos que cerrar una bendición así como para cerrar el día de no primero que nada agradecerles por la invitación es siempre un honor estar entre ustedes y acá con la familia del 12 y con la gente que nos acompaña yo decía gente que nos mira desde el campo desde gente privada de libertad gente que está en los hospitales en estos momentos pasando momentos difíciles gente que está por todos lados y hay gente que está laburando y hay gente que está patas para arriba porque se está tomando unos días a todos decirles que ojalá este misterio de la semana santa llegue a sus corazones y que puedan experimentar esta esperanza de la que hablábamos recién de que Jesús al vencer la muerte venció lo más complicado que había y no lo hizo para él lo hizo para nosotros y entonces de pronto nosotros venimos remando en dulce de leche con alguna situación compleja bueno ojalá este domingo este viernes puedas decir esta situación compleja que solo vos sabés cuál es la pongo no sé me voy a la playa me voy a una iglesia me voy al campo donde esté la pongo en tus manos señor mirando al cielo y que el domingo puedas experimentar esa esperanza de que con él todo es distinto todo se ve distinto y todo puede cambiar para bien y ese es el misterio que celebramos y ojalá nos salpique a todos por igual los creyentes los no creyentes y como perdón que me alargué pero a veces como dice la parábola del hijo pródigo no solamente estaba perdido el hijo que se había ido de farra también el que estaba adentro viviendo con el padre o dícese el religioso y el que iba a la iglesia estaba perdido eso lo dice la parábola del hijo pródigo o sea no es que uno está perdido porque esté lejos de la iglesia o porque esté lejos de Dios o de la fe o porque se esté dentro de la iglesia ya esté cumpliendo el camino correcto o haciendo las cosas bien uno puede estar perdido no importa quien sea o donde esté lo importante es que cuando nos encontramos con Jesús todo puede cambiar y ojalá lo experimentemos en esta Pascua Juan Andrés muchísimas gracias por acompañarnos que Dios lo bendiga igualmente gracias nos vamos al móvil